El programón de anoche. Cox, Aliberty y Forster engalanaron 678. Parte 2. Tema, libertad de expresión. Cox, un gusto realmente saludarlo, Ernesto Teremán. Cox, hay en este momento en toda América Latina una discusión muy fuerte acerca del rol del periodismo. ¿Cómo ve la situación en Argentina? Realmente yo he encontrado gran libertad de expresión acá. Yo fui, por ejemplo, anoche a un programa y algunos de mis amigos dijeron, no, no se puede ir ahí. ¿A 678? Exacto. Y yo encontré con gente que no es diferente del mío, pero hay una diversidad entre ellos también. Cuando yo llegué acá con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuve con muchas personas y hubo miedo. Miedo a veces por ser llamado por el gobierno, hubo presiones. Pero sí, hay miedo, hay miedo, seguramente. Durante mucho tiempo en la Argentina había casi libertad absoluta para que las fuerzas de la represión legal ejercieran represión violenta sobre cualquier tipo de protesta social. A partir del gobierno, del primer gobierno, en este caso de Néstor Kirchner, de 2003, se prohibió literalmente que las fuerzas represivas repriman cualquier protesta social. Un gobierno que ha cuidado de una manera inédita la vida justamente en el espacio público. ¿Puede ser acusado de generar miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué miedo puede tener Joaquín Morales Solá o Nelson Castro o Julio Blanco? ¿Miedo a qué? ¿Pero miedo a qué? ¿Hay mazmorras donde se encierran los periodistas? Uno no puede evitar que haya gente miedosa en ninguna parte, ¿no? Pero me parece que el miedo que están expresando tiene que ver con que hay cambios. Y ahí sí nos volvemos a dividir entre los conservadores, que quieren que todo siga igual, y la acepción más básica del progresismo, que es que quiere que las cosas cambien. Creo que esto no es miedo, me parece que esto es una construcción ligada a separarse desde un punto de vista muy marcado con relación a posturas gubernamentales. Seriamente nadie puede decir que tiene miedo. Tema. Cuba y Venezuela. Fernando nos comentaba que ayer vio 678 y tuvieron una interesante participación de Robert Koch, que se generó como una situación de intercambio interesante, ¿no? Cuando dijo que se había sentido decepcionado por sus amigos de izquierda, con respecto a la situación de Cuba, dijo que le parecía que en Cuba los periodistas eran perseguidos y que era una dictadura. Fue peor aún cuando dijo que Hugo Chávez le parecía un dictador. El que salió a contradecirlo fue Eduardo Alivierti. Y fue todo en un clima, la verdad, que bastante calma, y hubo varios cortes, y Robert Koch no se fue. Se quedó hasta el final del programa, disintiendo con todos. Y fue realmente bastante enriquecedor. Claro, porque no estamos acostumbrados a que eso se dé en ese marco, con lo cual se muestra que vale mucho más la pena cuando se hace de esa manera. Chávez está visto por muchas personas como peligroso, por el tipo de gobierno que existe en Venezuela. Yo creo que Chávez quiere ser dictador de Venezuela. Cerrando los diarios, controlando los diarios. ¿Los medios de comunicación en Venezuela no hablan mal de Chávez? Ahora creo que no. Lo único que lo cerraron antes, sí. Le dieron un golpe a los medios, ¿no? Sí. ¿Se puede hablar de dictadura en un gobierno que tuvo aproximadamente 25 plebiscitos ratificatorios? Creo que no. La Nación. Cox versus Aliberty. El debate de 6-7-8. Twitter, Darío Gallo. Editor general de Perfil. Retwitter, Turca09. ¿Descartamos entonces lo de Cox como crítico invitado en TBR el sábado próximo? ¿Y en duro de domar? Nadie puede estar contento con lo que está pasando en Venezuela. Pero la libertad de expresión que existe en Venezuela es absoluta. Los que lo votan tampoco. Bueno, hay dictadores populares, ¿no? Y yo creo que posiblemente él es popular todavía. Pero es que técnicamente no podemos hablar de que hay una dictadura en Venezuela. Para mí es un tipo de dictadura popular. Argentina, Baco Perón. Yo creo que era una dictadura popular. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. Twitter, Pablo Sirven, columnista del diario La Nación. Cox la empeora. Califica a Perón de dictador popular. Pobre Cox. No lo bancan ni los militares ni los progres K. Cox dice que Chávez quiere ser dictador de Venezuela controlando y cerrando los diarios. Penosa la mesa tratándolo de convencerlo de lo contrario. Yo le decía, Robert, que nosotros conocemos dictadores que han llegado al poder con un golpe de Estado sangriento y que tenemos miles y miles de desaparecidos y que, por lo menos en lo que a mí respecta, a eso le llamo dictador. No a un gobierno como el de Venezuela, que no se ajusta a los parámetros liberales. Yo creo que pensé en... Como yo, como muchas personas, estaban esperando la revolución en Cuba para ver un país nuevo, democrático, con libertad. Y sigue... ¿Cuántos años es ahora? ¿Directo de Venezuela? Sí, estoy totalmente de acuerdo que una sociedad necesita defender a rajatabla sus espacios de libertad, de igualdad, de equidad. Pero tienen que empezar a cruzar los caminos entre la libertad, la igualdad, la distribución más equitativa de la riqueza. ¿De qué democracia hablamos cuando cada vez menos son dueños de todo? Pero sí, hay democracia. Es una discusión. Ahí la frase de Anatole Frans, ¿no? Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Bueno... Sí, pero eso no es Francia hoy en día, ¿no? No es Francia hoy en día. No me refiero a que sea Francia hoy en día, sino al concepto de libertad. Sí, pero yo no tengo ese concepto. No, pero son todos debates al... Eso es muy lindo de la Argentina hoy en día, que se puede hablar, pero hay gente que tiene miedo de hablar. Está clarísimo, está clarísimo. Increíble, increíble. Porque me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles, son terribles. ¿Por qué no? Yo no sé. Ah, porque somos terribles, pero eso es verdad. Pero ¿cómo se dijeron también que nadie ve el programa? ¿Recibió alguna amenaza antes de ingresar? Que nadie ve el programa. Que nadie ve el programa. Nadie ve el programa, al mismo tiempo es terrible. Eso, la libertad de expresión. Robert, muchísimas gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ha sido un placer, ¿eh?